Constitución Política de la República de Nicaragua Título 6 Economía Nacional, Reforma Agraria y Finanzas Públicas Capítulo 2 Reforma Agraria Artículo 106 La reforma agraria es instrumento fundamental para la democratización de la propiedad y la justa distribución de la tierra y es un medio que constituye parte esencial para la promoción y estrategia global de la reconstrucción ecológica y el desarrollo económico sostenible del país La reforma agraria tendrá en cuenta la relación tierra-hombre socialmente necesaria También se garantiza las propiedades a los campesinos beneficiarios de la misma de acuerdo con la ley La reforma agraria es differencea